Pésame, pésame mucho Cómo se fue de esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo Pérdete, pérdete después Pésame, pésame mucho Cómo se fue de esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo perdón Pérdete, pérdete después Quiero sentir muy cerca Mira en tus ojos Pérdete, pítame Pérdete, pérdete después Pérdete la última vez Pésame, pésame mucho Pérdete, pérdete después Pérdete, pérdete después Que tengo miedo Pérdete después Que tengo pere, pérdete después